Y amigos, vamos a continuar y yo quiero ponerle al señor Vera un vídeo, un vídeo porque dice que el Consejo General del Poder Judicial eleva ya a 943 los agresores sexuales beneficiados por la ley Montero con 103 escarcelados. La verdad que tiene que estar, tiene que estar muy contenta Montero por su ley. Esto sí que es una ley zarrapastrosa directamente. Vamos a verlo. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado la cifra de beneficiados por la conocida como ley del solo sí es sí y ha elevado a 943 las rebajas de pena y a 103 las escarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre según fuentes del órgano de gobierno. Estas mismas fuentes han precisado que la cifra podría aumentar en los próximos días porque aún hay audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia pendientes de informar sobre sus datos. Esta actualización llega después de que el pasado 2 de marzo el CGPJ informase de manera oficial que había 721 rebajas y 74 escarcelaciones en toda España debido a las revisiones efectuadas por la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Pues ahí tenemos esa ley de la señora Montero, amigos, que está llevando a la calle auténticos criminales. Esta que iba a defender a las mujeres, pues está sacando a todos los enemigos de las mujeres, a todos los agresores de las mujeres a la calle. Si es que desde que ha llegado Montero y su política y sus feminazis, amigos, cada vez hay más violaciones y sobre todo en manadas. Es que ya no son violaciones en manadas, son jaurías directamente las que atacan a las mujeres. Miren lo que ha pasado en Logroño. Y por cierto, ¿por qué no dicen la nacionalidad de las violaciones en manadas o en jauría? Porque no interesa, ¿no? Porque no interesa. Lo que interesa, señor Vera, es seguir financiando a personajes como la señora Pan, a chiringuitos como la señora Pan, mientras estamos viviendo un auténtico terror por esta ley que ha puesto en peligro a la sociedad y en especial a las mujeres. Las mujeres que venía a defenderlas, ¿eh, señor Montero? Y más bien, con sus políticas, está atacándolas y persiguiéndolas. Pero algo en la democracia no funciona bien cuando resulta que nos encontramos con un hecho tan grave como este, ¿no? Unos responsables de un ministerio, la ministra, la secretaría de Estado y al final también todo un parlamento, se llega a la conclusión de que efectivamente se ha hecho una ley que es una equivocación de principio a fin. Esa ley se modifica de inmediato, no tan de inmediato, pero se modifica y las responsables no reconocen ningún tipo de culpa, no reconocen ningún tipo de error y no pasa absolutamente. Siguen en sus puestos, como usted dice, pues cobrando unos sueldos magníficos y disponiendo además de unas partidas para subvencionar a los diferentes chiringuitos que han colocado a su alrededor, pues con total impunidad. Esto es como para ver qué es lo que habría que hacer en una democracia porque la responsabilidad política, cuando esa responsabilidad es irresponsabilidad, no está penada y es un escándalo. Ya estaba tardando el hecho de que no conociéramos la cifra porque llevábamos como dos amenas semanas sin salir. Y ya estamos por encima de los mil, cuidado don Jesús, ya no estamos en 900 sino que hemos pasado los mil porque había varias audiencias que aún no habían dado los datos. Habría que pedir responsabilidades penales o el Código Penal tendría que tener responsabilidades penales para políticos que son tan incapaces y tan, digamos, tan tontos en el punto de vista jurídico de hacer una ley que beneficia al delincuente antes que al ciudadano. Me parece fundamental, lo que pasa es que para eso los políticos tienen que hacer una ley que les va a retratar en el futuro a ellos y a ver quiénes son los políticos valientes que se dedican a hacer eso porque al final nadie quiere que la lupa se le ponga sobre ellos mismos. Pero esto es lo que tendría que ser porque si los ciudadanos tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, los políticos con más razón la tienen que tener. Gracias. Gracias.